Más hachas Más, 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 quiero más Pero Daniel Saga ¿Qué cofre pequeño? Y tierra, ¿necesitas tierra? Tengo bastante Vale Mira cómo duerme Mira cómo nos ponemos ¿Qué estáis haciendo el 69? Tirojadme, por favor Pero es que ya estaba durmiendo Ha llegado todo aquí a liarla Pero creo que si estamos todos dormidos Aparece el sol ahora, ¿no? Pero yo creo que ha sido casualidad ¿Seguro? Yo creo que sí Oh, ¿no? Yo creo que sí